En una controvertida sesión de Cabildo, como se ha caracterizado desde el inicio de la administración y que duró más de dos horas, regidores del Ayuntamiento de Ciudad Fernández aprobaron por mayoría de votos el recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne del primer informe de gobierno del médico Marco Antonio González Jasso. Tras una larga discusión donde regidores proponían un espacio abierto para que la ciudadanía pudiera presenciar los logros de la actual administración, finalmente con cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención por ausencia, se determinó que el Teatro Villas de Santa Elena será el lugar oficial de tan importante evento el próximo 30 de septiembre a las 5 de la tarde. Durante la sesión también se presentó el informe financiero del pasado mes de julio, donde nuevamente se cuestionó la alta recaudación en materia de infracciones a los ciudadanos por parte de Seguridad Pública Municipal. Dentro de los puntos que se trataron por iniciativa del síndico municipal, se presentó la propuesta de ahorrar durante los próximos cuatro meses, con motivo de la planeación de la Feria Regional Fernandense, así como la integración del Comité de la Ferrer 2022-2023, punto que se pospuso para análisis y aprobación. Y luego, tras el lamentable acontecimiento del año pasado, pues es muy necesario. Entonces, yo creo que hemos hecho demasiadas acciones a lo largo del desarrollo de estas mesas en un año, donde naturalmente ojalá pudiera hacer usted un ejercicio de conciencia dentro de los servicios directos y apoyos directos que se ha brindado a la ciudadanía, para ponerse que era yo cierto en lo particular que Fernandense agradecería mucho. Es cual. Usted a veces, no es el de todo que usted quiera solucionar todo aquí. Lo estamos convidando para hacer una feria digna de Ciudad Fernández, lo que quieren los fernandenses. Y usted todavía en contra, no doctor, si así vamos a estar siempre, pues lo vamos a tener que hacer que se haga un ladito, doctor, porque usted está en contra de los fernandenses. De hacerles una feria que se merecen, porque no es dinero suyo, es de todos ellos. Y una feria también se puede hacer con creatividad, ¿verdad? Por eso a mí me da mucho pendiente que se autorice una cantidad tan alta para la feria. Pero yo sí les pido que sea muy consciente en el gasto municipal, que tenemos muchas necesidades. Se puede organizar una buena feria con gestión, ya se hizo una solicitud al gobernador de un grupo musical. Por unanimidad, los regidores aprobaron también la creación de la Gaceta Municipal y la presentación de los informes de trabajos mensuales de los regidores del mes de junio y julio del presente año. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.